Queridos amigos de Inadex TV, aquí seguimos en el Congreso Nacional de Ciencias Forenses. En este momento tenemos a la querida doctora, también pedagógica Inadex, doctora María de Lourdes Fernández Sancona. Tortura, qué tremendo, qué tremendo, y nos quedamos con ganas de mucho más. ¿Qué implica en un país como el nuestro, doctora, que el crimen tan ilícola y la impunidad? Obviamente los niveles de tortura son impresionantes. Pues mire, aquí nos enfocamos únicamente a la tortura que abarca el protocolo de Estambul con el enfoque de la tortura que hacen los funcionarios a los detenidos. Pero realmente hay muchos tipos de tortura, también los secuestradores, también como les decía yo en la exposición hasta la tortura animal, que también es algo que debemos de tener. Y que desde luego que todos tenemos miedo a ser víctimas de delitos tan terribles como a estos que son indignos de civilizaciones actuales. Y creo que la única solución es un nivel mucho más desarrollado de trabajo técnico-científico de los peritos, y desde luego el marco jurídico que es importantísimo, el Estado de Derecho. Aparte de la preparación que también ustedes deben de tener para poder con todo el conocimiento compartirnos y hacernos ver a los del pueblo toda la situación que está permeando en el país. Pero queridos amigos, les avisamos que próximamente la queridísima doctora en el proyecto de INADEC TV, pues nos va a acompañar para que hagamos un programa o dos o tres, o sea necesario, doctora, junto con el doctor Anatoly González Emiglio de INADEC TV, para que compartamos con el público en general toda esta situación, no solamente con los alumnos y los expertos, sino que yo creo que en el momento en que el país y el pueblo general se dé cuenta de esta situación, tomamos un poquito más conciencia de ello. Con mucho gusto, ahí estaremos, y claro que sí, porque yo creo que no se trata de pensar, ay, pues le pasó a mi vecino, no, sino realmente que nos duela, y que lo que le haya sucedido a otro ciudadano sea parte de nuestra preocupación para tratar de remediarlo, prevenirlo. Pues les agradecemos muchísimo, queridos amigos, desde el Congreso Nacional de Ciencias Forenses, la doctora María de López de Dona Sancona, catedrática también de INADEC, está hoy con nosotros, próximamente les avisamos cuándo tendremos el programa especial con ella, porque créanme, está súper, súper interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, aquí seguimos. De la TGJ, Ciudad de México, perito consultora internacional de ciencias criminalísticas y lingüísticas. Le damos la bienvenida a la doctora María de López de Dona Sancona. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras, no sé si vamos a preparar la presentación que traje, quiero agradecer mucho al doctor Antonio González Emidio, director del Instituto, a quien respeto, a quien respeto, admiro, le tengo un afecto de muchísimos años, y me da mucho gusto y honor pertenecer a este instituto como catedrática. También les agradezco a los alumnos, a Jessica Grajales y a Eduardo Mancera, por la invitación, y pues estamos aquí para compartir un tema que es apasionante y es un tema muy delicado, muy difícil. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo porque además es muy extenso. La tortura es un tema que no podemos olvidar que nos estamos refiriendo a las víctimas y tratar con víctimas es algo también difícil porque no todas las víctimas están en la misma etapa de duelo, ni son víctimas por el mismo delito, ni llevan el mismo tiempo. Habrá quien sea la víctima directa, a hablar quien sea familiar de la víctima porque está desaparecida, porque ella falleció. Entonces, el trato tiene que ser casi casi individual. Los protocolos establecidos nos dicen que no debemos tratar con las de dos víctimas al mismo tiempo y nunca sin haber hecho un estudio previo para conocer las circunstancias y la situación en la que está cada uno de ellos. Bueno, espero que pasen la siguiente o la corrijan, por favor. Porque ese es el problema de dependencia de la tecnología que es preciosa pero de repente nos da, nos da ciertos sustos. Entonces, quieren, este, porque aquí el aparatito ya funcionó. Nada más que está en una de las letras, ¿podría ponerlas bien, por favor? Existen muchos datos documentados de esta historia tan interesante que es la tortura y que además es casi casi tan antigua como el mismo hombre. Las causas de la tortura que íbamos a analizar en una sin embargo pueden ser muchas. También los tipos de tortura, los instrumentos utilizados, etc. Esta conferencia, sin embargo, la vamos a enfocar a lo que es la tortura infligida por funcionarios públicos, que es lo que está enmarcando el protocolo de esta mujer, precisamente. Y como les decía, la mente criminal se refleja también muchísimo. En todo lo que es la construcción de aparatos de tortura, la ideación de cómo infligir la tortura, tanto la que no les importa que deje huellas, como la que sí les importa y procura hacerlo de una manera en la que no se pueda realmente encontrar las huellas o las secuelas. Tenemos datos de China, de África, de los países más antiguos de nuestras civilizaciones, en las que ya se hacían no solo torturas, sino también desoyamientos, mutilaciones, sin ningún respeto a los cuerpos humanos o a la integridad o aún en vida el sufrimiento de las personas. Contamos con un dato que es un libro muy antiguo, conocido como el libro de Turinga, del año 1100, que dice que los más viles de los hombres, los fáciles de corromper, no pueden ser aceptados como testigos por su juramento solamente, sino que deben ser sometidos a torturas, al juicio del fuego o al aburriendo. Aquí empieza precisamente esta idea que va a prevalecer a través de las siguientes civilizaciones en cuanto a que solamente los hombres honorables van a tener palabras de honor. Todo lo que sean esclavos, lo que sean gente que no corresponda a la polis, al ciudadano de la polis como les llamaban en Grecia, pues va a tener que ser sometido a torturas para que a través del dolor podamos creer un poco lo que nos está diciendo. Ellos empezaron a desarrollar esta necesidad de torturar para tener validez en el testimonio, para darle también validez a las confesiones y nos dejaron muchas nuestras, como siempre, los gregos en sus cerámicas, en las cuales vemos diferentes tipos de tortura y además ya hay instrumentos que ellos utilizaban, que ellos habían creado, como ven a su derecha, la flagelación encontrada en esta tumba etrusca en la que utilizan ganchos para desgarrar los tejidos de la piel, el cuerpo de la gente y provocar mucho dolor y sobre todo que sean muertes lentas. Pasamos a Roma y en Roma vamos a ver que no solo era la misma idea de que la gente con cultura, la gente con cierto nivel socioeconómico en la sociedad romana jamás iba a ser llamada a una, para que le diera una confesión o que fuera puesto en juicio o alguna conducta de ellos. Ellos lo que acostumbraban, en el caso de que tuviera que ser así, era mandar a uno de sus sirvientes para que fuera torturado. Incluso en algunos otros países vamos a encontrar que hasta ponían a los cerdos o a los caballos y eran los que se torturaban con fines de confesión. Imagínense, era así como una bomba, ¿no? Los romanos llamaban a los esclavos como humiliores y el resto de la población eran los honestiores. Por lo tanto, a los humiliores eran los que se les aplicaba esta técnica de tortura. Aquí estamos viendo del lado izquierdo los castigos y sentencias pues eran a muerte y entonces lo danzaban desde antes del circo romano a los fieles salvajes a que los devoraran o después inclusive con diferentes métodos de crucifixión porque los romanos crucificaron a miles de personas por diferentes causas, aunque en primer lugar siempre lo ocupó las causas políticas. También nos han dejado una serie de platos, cerámicas, jarrones, etcétera, en la que vemos que los romanos van a adicionar algo nuevo en la tortura que son las torturas sexuales. Tanto para hombres como para mujeres. Estos pueblos, tanto griegos como romanos tenían unos conceptos de la sexualidad muy interesantes porque para ellos no era tan de dar susto o preocupación el que fueran pederastas o que en tiempos los griegos de Platón y Aristóteles tuvieran relaciones sexuales con niños muy pequeños en los famosos baños que todavía cuando visitamos lugares en Roma o en Pompeya que Pompeya es un ejemplo muy clásico, muy interesante en el que podemos hallar. Pompeya era como las veras de los romanos. Estaba muy cerca. Y entonces ahí van los fines de semana a todos los ilustres romanos, pues a todos los excesos. Principalmente como cuando hizo erupción al Vesuvio pues era como el pop, aventaba mucha ceniza que es lo que finalmente los asfixia. Pero nunca hubo ríos de lava que cubrieran en Pompeya uno visita la ciudad de Extempieta, construida todavía y podemos encontrar en sus paredes, tipo mosaicos, estilo bizantino todo tipo de excesos y de ritos que tenían en el sexo para el placer. Sin embargo también lo usaron como un castigo. Pulpiano ya nos dice en su época que por tortura debemos entender el tormento, el sufrimiento corporal y el dolor empleados para obtener la verdad. Fíjense como todos sabemos el derecho romano que siempre trascendió durante muchísimos siglos hasta nuestra época y que dio las bases para el derecho románico que todos conocemos y que fue tan rico en conocimientos y que procuró tanto la justicia de los pueblos. Sin embargo no hallaban otra forma más que obtener confesiones a través de la tortura. El tratado más antiguo sobre el uso de la tortura en el procedimiento penal se llamaba la Suma del gran jurisconsulto Romano Basso que corresponde al siglo XIII. Después vendría este otro tratado que fue muy famoso también en el de 1263 a 1886 que fue cuando se dio más a conocer y se extendió por diferentes países que es el Tractatus de Tormentes. Y vamos a las organías y las organías fueron conocidas como juicios de Dios. Es una época en la que la gente va a instaurar tribunales y va a solicitar que se presente a quien sea sospechoso de algún delito y que tenga que pasar todas estas pruebas a juicio de que Dios va a ser el que va a determinar si es culpable, inocente, responsable o no o qué grado de responsabilidad tenía. Las torturías ahorita a lo mejor nos llaman la atención o incluso la risa porque era algo así como tener mucho pan seco cortado en cuadritos y hacer que se lo tragara el sospechoso y si no se ahogaba entonces era inocente. Si se ahogaba era el culpable y el designio de Dios era que se muriera. Igual lo hicieron a través de meter la mano para sacar piedritas y nollas que estuvieran hirviendo y sumergir a la gente al río a los lagos durante cierto tiempo para ver si se ahogaban o no. Pero finalmente era muy sencillo decir que la sentencia era de Dios y no de ellos. Entonces, tenemos estas organías como una institución jurídica vigente hasta finales de la Edad Media en Europa. Consistían en invocar e interpretar el juicio de la divinidad a través de rituales que demostraran la inocencia o la culpabilidad de la posada. Entonces, tenían que ser muy hábiles para no quemarse no ahogarse y pasar lo mejor o no ahogarse en el río o pasar lo mejor que se pudiera este tipo de pruebas. Aquí le puse a la operativa María Teresa de Viena porque se ve muy frágil y muy preocupada por las leyes, ¿no? Entonces, ella pide que escriban una constitución criminal que lleva su nombre, Teresiana, en la cual se autoriza el uso de instrumentos de tormento. Aquí tenemos el famoso aplastar vulgares que llegó a volverse famosísimo en toda Europa, sobre todo en Viena que había muy buenos herreros, elaboraron toda una serie de artefactos de metal e hicieron cinturones de castidad y hasta pulgares, una pera, la pera que la metían por cualquier edificio del cuerpo y luego la expandían y la expandían como sonrilla hasta que desgarrara todos los tejidos del órgano por el que se hubiera introducido. Perdón, pero es que estoy acabando de una bronquitis y de repente hasta la voz se me va a hacer mucha cosa. La Inquisición va a ser un parqueado también en esta historia del derecho penal, va a ser considerada una, un etapa, un episodio de los más sangrientos, además no van a tener mucho, muchas medidas ni restricciones, van a ser tribunales eclesiásticos, va a iniciar como Inquisición Pontificia y después la van a tomar en sus manos los reyes, los reyes, etc. Entonces ellos van a hacer una persecución penal pública con un instrumento estatal de control social, con atributos y medios para lograr una realidad procesal. La víctima ofendida era Dios, entonces esto era muy grave, no era que ofendieras a otro ciudadano o congénero, sino que realmente estabas ofendiendo a Dios, la iglesia y sus logros. Empiezan a aclararse todo tipo de calabozos, suplicias a cadena perfecta, subterráneos, jaulas de hierro, bargollas, horcas, azotes, garotes, desnubramientos, hogueras, decapitación, trancos forzados y también la era de la infancia infamil, o sea, poner el hierro candente, provocar informinades en el cuerpo herrara a la gente como animales. La establecen los reyes católicos muy famosos, Isabel, con su vida de amor por su esposo Fernando de Aragón, ella va a ser reina de Castilla, claro, Castilla va a ser un reino mucho más grande y extendido que el de Aragón, a lo mejor Fernando estaba más preocupado por sus novias y sus romances que por los deseos que tenía su esposa de poder y de dominación de muchos otros reinos. Sin embargo, ella nos autoriza el que se instaure la Inquisición y empiezan a enviar ahí a los judíos cuando uno visita Toledo, Sevilla, diferentes zonas de España uno va a encontrar ahí donde los judíos conversos y toda una serie de museos y lugares que nos recuerdan todo lo que pasan en esos tiempos. Aquí tienen a Tomás de Torquemada, peor de los dominicos, no sé por qué sacó la pintura de perfil, se lo sacó de frente, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor está muy orgulloso de su nariz y era dominico, peor de los dominicos y confesor de la reina y saben por lo tanto no es muy importante el nombre en la corte y lo nombra la reina el inquisidor supremo, ¿no? Ahí están los originales de los escritos de la época donde él recibe este nombramiento y a su derecha verán ahí con una cruz el libro donde se instalan estos tribunales y cómo sería después el escudo de la Inquisición. En estos tribunales eclesiásticos había quien tomaba nota de todo, qué gestos hacía el atormentado durante el suplicio, qué gemidos, qué imploraba, si aceptaba o no la tortura, incluso había reglas porque eran piadosos y decían que sólo se podía interrogar una sola vez a la persona sometida a tormento, sin embargo ellos podían si la persona no confesaba, alegar que no se había terminado el interrogativo y seguirlo durante varios días subsecuentes, ¿sí? Era su manera de lograr que los días aceptaran ofrecer lo que ellos querían. Los famosos autos de fe que los va a presidir Santo Armando de Guzmán pues van a ser en las plazas públicas con toda la ciudadanía presente y ahí se van a cumplir las sentencias que podía ser que los quemaran en la hoguera o diferentes tipos de muertos. La Inquisición desde luego que llega a América y vamos a tener que si nos ponemos a hacer un recorrido histórico vamos a observar que la Inquisición en América fue todavía más cruel de lo que había sido en España. Inclusive yo les digo que cuando anden por ahí por Guanajuato tomen los tours que invitan a conocer lo que fueron las haciendas y las minas de metales de plata y demás y nos llevan también los tours foreses digo yo que siempre andamos buscándolos nos llevan a ver en los sótamos de estas haciendas todos los instrumentos de tortura que se usaban con diferentes fines y creo que en estos lugares donde estaban los españoles que manejaban toda la extracción de los minerales era donde se torturaba pues aloquil y no a los índios y ahí están los instrumentos originales que ustedes pueden visitar y conocer. Esta Inquisición en México empieza a formar la figura de procurador del ley de la que surgiría el Ministerio Público según México esto me recuerda mucho también el término de cramo porque cuando uno trabaja o estudia en Estados Unidos las oficinas de forese ya son medical examiner o son el coroner dependiendo del condado incluso en Texas en ciudades muy Dallas, Houston San Antonio en unos lados estás en el medical examiner así se llama el forese y en otros lados se llama el coroner y el término coroner también viene de algo parecido del servicio del red es como decir que eran los primeros investigadores de ciencias forenses que estaban al servicio del red y se llamaba el coroner porque el coroner venía de la palabra tramo que es coroner entonces esta es la casa chata y así la conocemos está aquí en el centro de la Ciudad de México por ahí está una plaza la Santa Veracruz y demás curiosamente no sabía decirles por qué pero me enviaron en uno de mis trabajos a que fuéramos a colaborar cuando la UNAM restaura y adecua para este edificio tan antiguo para dar conferencias etcétera que actualmente así funciona pero fue toda una experiencia primero porque los muros estaban eran de metro metro y medio de ancho y estaban en alguna ocasión me acuerdo que teníamos que entrar así con nuestros cascos y todo de obras y en uno de los muros se encontraron unos esqueletos entonces dije bueno creo que esa es la razón de que yo esté aquí vamos a tener que estimar la edad de la Sosameta a ver si son recientes o son de época de la colonia determinar sexo la edad la sestatura etcétera entonces fue un trabajo muy interesante y efectivamente confirmamos que entre las paredes de este activo palacio de medicina pues había por ahí algunos enterrados desaparecidos que no les convenía que ensayaran y que por supuesto encontré en varios de esos huesos las señales de tortura de los sufrimientos que habían pasado aquí les pongo el escudo amplificado de la Inquisición y les explico rápidamente que la espada simboliza el trato de los heredos la rama de olivo simboliza la reconciliación con los arrepentidos y lo que dice alrededor en latín es una parte del salmo 73 falsa te odió a defender tu casa ustedes verán que en nombre de Dios mucha gente es magna es magna bueno comete muchas amigas en el siglo 64 profesa de Caer el culto italiano que escribe este libro de los delitos y las penas que es una obra en su tiempo fue la más influyente para tratar de abolir la tortura y tratando de basarse en el derecho y en otras técnicas para evitar el sufrimiento a que se sometiera todavía la gente si estuviéramos aquí estuviéramos en el curso como lo damos en Inadeca que en el interés que hayamos todo un diplomado por sus talleres y demás podríamos analizar muchos escritos que fueron saliendo conforme pasaron los tiempos en los que hubo esfuerzos de todo tipo de la misma iglesia de diferentes juristas gobiernos etcétera y sin embargo pues parece ser que todo ha fracasado porque la tortura sigue cada día es más difícil detectarla además entonces vamos a empezar por algunas definiciones y la tortura es sinónimo de tormento fronar fronar y martirio el tormento se inflige fíjense que en esto en materia de la tortura no decimos infligir con n decimos infligir o sea se inflige es el término correcto el tormento se inflige a través de diversos métodos e instrumentos es inhumano y degradable se origina de la actividad se aplica en personas de animales porque claro que también se aplica en animales ahora ya tenemos comisiones protectoras de derechos de los animales y cada día se lucha más porque no hay espectáculos ni la gente sienta placer por acudir a ver cómo sufre un animal pero a lo largo de la historia siempre se ha torturado a los animales la iglesia se repiente de haberlo usado para evangelizar y incluso por ahí los papás han pedido perdón y los nazis la justificaron al usarla en nombre de la ciencia es muy temida por todos los seres humanos en uno de los datos más antiguos que ahorita recordé tenemos que el pueblo hebreo por ejemplo hacía una mezcla y los rabinos mezclaban tintas y ácidos y demás mezclas que eran una bomba desde luego se las daban a las personas que tenían ahí sometidas para una confesión y claro que la mayoría se morían y ya los hebreos decían que era por voluntad de Dios uno de ellos el delito de torturar porque es un delito desde luego se configura como un ataque a bienes jurídicos elementales y como un abuso de poder ya que implica el desprecio de los derechos libertarios y garantías esenciales y de la dignidad humana con la tortura vamos a pisotear todo tanto el derecho el marco jurídico los códigos los derechos humanos etcétera vamos a tratar de tener una persona sometida aislada y hay temas muy interesantes que a mí me ha gustado mucho estudiar y sobre todo me ha llamado mucho la atención porque últimamente en las ciencias forenses estamos acudiendo mucho a lo que son las neurociencias ya no es nada más decir es imputable o es inimputable sino también profundizar en el tema de si tiene algún daño cerebral esa persona que lo está llevando delicti y que además eso nos va a llevar a que en el futuro tengamos que pensar autoridades abogados jueces en todos los países del mundo que vamos a hacer cuando hayamos daños en estas personas que no van a poder ser rehabilitadas y que además representa un riesgo muy serio para el resto de la población también se ha estudiado lo que pasa con la víctima ¿sí? ¿por qué? porque en últimos tiempos se ha podido comprobar con expertos en neurociencias de varias universidades del mundo que la tortura tampoco es muy fiable para tener confesiones puesto que la gente conforme va más sufriendo y más va padeciendo más alteraciones va teniendo que le impidan recordar y poder decir la verdad a menos que mucha gente va a inventar lo que sea contra el de que para el sufrimiento algunos objetivos que tenemos de la tortura actualmente es causar de forma intencional un grado de dolor físico psicológico con la finalidad de intentar quebrar la resistencia y la moral del torturado despojándole su voluntad castigar o vengarse del torturado obtener declaraciones o confesiones mutilar a la persona o producir senul como decían en estas etapas históricas de las que hablábamos que quiere decir muerte lenta y dolorosa senul es una palabra que en sánscrito originalmente quería decir lunes ¿por qué? porque los lunes eran el día que se torturaba la gente forzar a la persona a que realice algún acto obtener placer sádico por parte del torturador y para que el torturado lleve algún mensaje ¿no? no puedo llegar a la persona que yo quisiera y entonces llego a un familiar o a algún un lado cercano y ahí se aplica la tortura las convenciones y toda esta historia de los marcos jurídicos es muy extensa yo aquí la he resumido para ustedes y tenemos la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes también está la convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura hay muchísimas instancias desde luego los derechos humanos y toda la preocupación de muchos países por tratar de evitar sin embargo existe este consejo que se ha destacado por lo estricto que es y por como ha ayudado y ha dado bases para que surjan organismos muy serios que la regulen como después fue el resultado de los trabajos también de ellos el que sugiere el protocolo de estado este consejo internacional de rehabilitación de víctimas de tortura está en Dinamarca y es una organización independiente de profesionales de salud internacional trabajando para la rehabilitación de víctimas de tortura y la prevención de la tortura en todo el mundo ellos están muy conscientes de los daños que han sufrido las víctimas y de lo difícil que es poder tratar de que vuelvan a una vida normal dentro de lo posible porque bueno va a haber muchas de cosas entonces surge el protocolo de Estambul y fíjense que lo crean más de 75 expertos en leyes salud derechos humanos durante 3 años de esfuerzo colectivo involucrando a más de 40 organizaciones diferentes incluyendo al consejo que acabamos de mencionar en Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura fue iniciado y coordinado por la Comisión de Derechos Humanos de Turquía y los doctores por los Derechos Humanos de Estados Unidos para ellos en el protocolo la definición de tortura es el acto de causar daño físico o psicológico intencionalmente vinculado principalmente al dolor físico que puede o no desembocar en la muerte de la víctima respecto a esto ha habido una gran gama de discusiones en cuanto a que hay que calificar los daños las secuelas la gravedad la intencionalidad que tanto dolor tuvo que tan incapacitada de la víctima y bueno cada uno de estos consejos y convenciones emiten sus propias opiniones el daño físico es la tortura que es lo que califica el protocolo de Estambul que tiene unos formatos muy estrictos con sus protocolos de actuación nos va a hablar de todos estos golpes rejaciones rejaciones humillaciones etcétera que van a hacer que estas personas sufran choques eléctricos ahogamientos golpizas fracturas desgarros de la piel amenazas contra ellos o contra su familia incluso simulaciones de muertos de simulaciones van a dar los daños psicológicos en la tortura pues son conocidos como una tortura blanca y se llama así porque no vamos a hallar huellas físicas son huellas psicológicas que además muchas veces estas personas como es el caso del confinamiento van a estar tratando de evadirse de su realidad y van a querer terapias muy prolongadas vamos allá principalmente dentro de muchísimos de síntomas ruptura de la autoestima de la resistencia moral de detenido y desde luego hay que hacer programas muy serios para luchar con el trastorno de estrés postraumático que es algo muy difícil de vencer en San Antonio Texas tuve la oportunidad alguna vez de conocer un grupo nos llevaron en parte de las clases de los cursos que estábamos llevando un grupo de veteranos excombatientes ya ven que en Estados Unidos cuando no se da la realidad en el cuerpo pésico de Afganistán como están ahorita y mandan a jóvenes que estaban en la escuela llevando una vida de acuerdo a su edad y de repente les dan una preparación rapidísima y los mandan a una guerra donde pues tiene que ver a quién matan porque si no matan a ellos esta asociación se creó porque cada 7 minutos un veterano que no es veterano puede tener 25 años un veterano en Estados Unidos se quita la vida entonces se han creado programas muy interesantes inclusive los perros son las mejores terapias pero es que han estado en la policía que antes lo sacrificaban y ahora se donan para trabajar con estos excombatientes y hay casos muy conmovedores en los que por ejemplo recuerdo ahorita a Axel que su perro lo ha salvado de intentar suicidarse porque ella llevaba 20 intentos de suicidarse y desde que tiene al perro pues ha logrado sobrevivir y vivir de una forma mucho más completa en México tenemos una ley general de víctimas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos organismos que unen fuerzas para tratar precisamente de combatir este flagelo tan terrible PGRD se ha abocado o ha sido una institución llamada para formar a los peritos de acuerdo al protocolo de Estambul y poder intervenir en los casos en los que se presuma que la persona fue torturada aunque el protocolo de Estambul no es un documento vinculatorio la normatividad internacional obliga a los gobiernos a investigar y documentar los incidentes de tortura y otras formas de maltrato para investigar a los responsables de manera efectiva tácita y parcial y surge este dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato hay que entender que no porque a ustedes los llamen o tengan que visitar a una persona que dice haber sido torturada esto no es cierto cuando he trabajado en las procuradurías me he dado cuenta que lo primero que hacen los detenidos es acusar al Ministerio Público al perito a la policía que pueden de que nos torturaran entonces por eso se ha tratado de hacer este instrumento basado en el protocolo de Estambul para obtener los mejores resultados posibles aunque la PGR no cuenta con una certificación como tal para la aplicación del protocolo sin embargo se tiene reconocimiento internacional en el cumplimiento de recomendaciones emitidas por los organismos internacionales y así la PGR ha capacitado a ya casi todos los estados de la república sus peritos para que puedan estar en condiciones conozcan los formatos que van a aplicar las pruebas los test etc también existe una red de peritos juaneses independientes que tiene como objetivo crear la red nacional de médicos y psicólogos como peritos juaneses independientes crear un centro de información de comunicación y registro sobre tortura de habilitación de las víctimas de tortura usando la experiencia del consejo que les hablaba yo a ustedes que termina mal inclusive INADEJ está participando activamente hemos tenido y hemos tenido el gusto de que los grupos estén médicos psicólogos etc personal de derechos humanos que están formándose también como peritos parientes de miles casos de posible tortura la tortura de las prisiones es una etapa que ha acompañado a los seres humanos desde que se crearon las prisiones aquí ven ustedes una fotografía muy activa en la que están aplicándole un collar de metal en el cuello que individuos poderlas establecer yo les decía un grupo que se acaba de formar en Querétaro con todos estos temas tomaron ya a lo mejor los dos o tres diplomados sobre esto y lo están ya poniendo en marcha y les decía que porque un doctor que está muy metido en el juicio pues que entonces es muy difícil comprobar la tortura yo le decía sí sobre todo si fue una tortura psicológica o inclusive física pero con ciertos métodos que no dejan grandes muelles como para que las podamos encontrar la detención va a tener condiciones desde tener al individuo totalmente incomunicado marrado sin ninguna comunicación humana excesivos estímulos sensoriales total privación de estímulos sensoriales o sea con ordenamiento visual acústico o en excesivos estímulos me refiero a que les ponen audífonos con músicas que les van ocasionar ciertos trastornos en el cerebro en fin nos hemos refinado mucho en los métodos que se aplican para torturar a los detenidos porque es una una gran tristeza porque entonces yo les puedo decir aunque aquí yo recuerdo su presencia compañeros abogados peritos estudiantes y demás pues tendríamos que pensar si estamos fracasando en lo que es la investigación de delitos que tenemos que seguir recorriendo en los métodos la pérdida de la orientación en el espacio tiempo y fecha mala nutrición y desaseo privación del sueño exposición continuada de los confinamientos a la vista y así es como han ido surgiendo las cárceles ¿por qué? pues porque está provocando la pérdida se pasa 23 horas de cada día en una de estas prisiones como es la Supermax el detenido el prisionero en pocos meses va a empezar a tener a su alucinaciones y gocis inclusive en alguno de los cursos que me tocó que nos hablaron de estos temas de las cárceles de máxima seguridad nos decían que cuando finalmente alguno de ellos llega a cumplir una sentencia y a salir le dan un sobre con 100 dólares le dicen cómo está el metro el camión o sea cosas que ella no sabe de ahí alrededor de la prisión en esa ciudad y lo ponen en la reja de la fuerza y han encontrado gente que han permanecido ahí un día dos días tres días porque ya no son capaces de enfrentarse con una sociedad de hablar o de tratar de integrarse en muchas de estas presiones ni siquiera hay ventanas no hay acceso a cultura televisión radio absolutamente nada y cuando los llegan a sacar a que les dé un poco de sol o caminen es adentro de jaulas y también totalmente claves esta es la nueva prisión la más famosa ahorita pensaban que al señor Guzmán lo iban a mandar allá es la prisión ADX o A en Floresta así se llama es una prisión que está hecha de tal manera en la que incluso dentro de la celda ustedes pueden observar pueden observar ahí a su derecha en una ventanita cómo están las rejas todo está en rejado no hay manera de que llegue ahí alguien y algo duro y se va entonces a su derecha también en la otra fotografía podrán ver a una persona que está dentro de una jaula ahí por vago esas son las celdas en las que ponen a la gente cuando se quiere suicidar entonces para que no logre suicidarse y que la tortura siga y el confinamiento siga desde luego conflictos éticos porque pues las sociedades no se quedan calladas la gente protesta los organismos internacionales también y pues alea que se están pisoteando los valores que es la esencia de cada persona que son ignorados al momento de ser torturados no se respeta la higiene el orden el estado de salud las necesidades fisiológicas la dignidad humana y creencias religiosas morales o de hay manuales así como para repartir como programas y desgraciadamente algunos están de fácil acceso en el internet y algunos otros están lo que se llama el underground del internet las capas profundas del internet que es no sé por qué nunca las han destruido cerrar y demás las policías cibernéticas pero que es donde se tiene acceso sobre todo manuales de tortura de países orientales los orientales siempre han sido muy buenos para torturar vean los chinos inventaron las pajitas de bambú que metían abajo de la uña y les prendía fuego y se quemaba ahí toda la persona y luego pasaban todo el dedo y después pasaban al otro dedo y así que dejaban las manos inutilizadas todos son expertos en estos diseños esto es un manual de ellos de cómo hay que flagelar o volcar a una persona los latigazos las con cadenas cachisborras etcétera lástima que no esté muy enfocado el proyecto pero se alcanza a ver la logística y el FBI nos dan unos cursos muy interesantes que hay de que se trata es de poder observar los patrones de las lesiones y tratar de definir con qué instrumentos se hicieron entonces desde luego que son temas muy interesantes aquí tenemos otros ejemplos de flagelaciones con diferentes objetos que nos dejan estas huellas y también las marcas que dejan los cordeles las cintas las esposas los candados de mano también que son signos de sucesión como decimos en criminalística y que provocan diferentes tipos de lesiones entonces estos manuales también pueden ver cómo enseñan las posiciones en las que se deben dar descargas eléctricas en los detenidos los amales qué tipos de amales en qué partes deben golpear y cómo deben lesionar y cuando estas personas salen en muchas ocasiones no van a decir nada hasta tiempo después y ese tiempo que pasa hace que ya no se observen ese tipo de lesiones claro hay algunos otros casos en los que como este se arrancan las uñas o como les tengo aquí el caso que es muy conocido de las famosas palabras que son la aplicación que te pide traumatismos contundentes a las plantas de los pies y que bueno van a hacer un aplastamiento del cojinete talar sobre todo y entonces los siguientes y subsecuentes traumatismos ya no reciben los huesos directamente podemos incluso llegar a ver fracturas gangrenas deformaciones permanentes la gente no vuelve a caminar bien también se usan instrumentos para arrancar pedazos de la piel o para penetrar hasta órganos internos desmembramientos despeñecamientos lesiones en los ojos lesiones en la cavidad oral ya también Hitler en la época de los nazis sabía que meter una pesca de mano en un molar o en un diente a llegar a la culpa dental era un dolor que no soportaba a nadie me ha tocado la de los soles con esta imagen en la que ahí o también alguna vez en el hangar de pejeres me tocó recibir por extradición unas personas hacer revisiones de integridad física etcétera y encontrar tener hallazgos de tortura en la boca en los tejidos blancos aquí en estos esquemas vemos las posiciones como se inclina a una tabla se llama a la víctima se le puede incluso poner una tela para que no pueda respirar y cada vez que intenta respirar la tela empapada se le impide y bueno van a ser minutos de muchísima angustia y mucho dolor para estas personas va a quedarse todo el agua a nivel de la nariz la garganta los senos maxilares y no va a llegar a dos pulmones me parece que se entiende porque ya se acabó mi tiempo o porque es ¿sí? ok bueno entonces como ya me tengo que ir ya nada más les diré que existen diferentes tipos de suspensión de las personas en las que vamos a hacer los exámenes a ver este tipo de secuelas en suspensión por cruz en suspensión por carnicería yo tengo que pagar todos los errores del tiempo de los demás ¿eh? ¿no? ¿no? ¿están victimizando? ¿no? ahí están los tipos de suspensión y cuando llegamos a lo interesante de Chile cuando estamos viendo la de suspensión de carnicería invertida que así se llama también es muy dolorosa pero aquí lo importante es que con la suspensión palestina se pueden provocar en muy poco tiempo lesiones permanentes del lesorrafial ¿por qué? pues porque están ahí varias articulaciones que van a quedar lesionadas y que también van a lesionar a los nervios y que entonces se van a ir a disfunciones motrices sensoriales y reflejos también es la suspensión en percha del oro me encanta los nombres que les ponen ¿no? tratar de asfixiar a las personas o simular que las asfixiaron y tratando ya de cada vez que bueno pues ya no hubo tiempo de seguirle pero sí quisiera nada más decirles que los calabres para mí como yo me confía en el servicio médico de la ciudad de México implican mucho respeto un respeto absoluto tanto para esos restos humanos para sus familiares y respeto a nosotros mismos como profesionistas entonces el que estas personas no hayan logrado sobrevivir a tremendas golpizas desgarros arrancamientos es algo tremendamente doloroso y triste porque como les decía yo a veces a compañeros de derechos humanos tú vas a ir a defender los derechos del que hizo esto pero ¿quién va a defender estas víctimas? ¿sí? solamente nosotros como peritos porque aquí que está en la hora con su presencia mi querido doctor Amengor compañero de Forense no me dejará mentir el principal objetivo de una necroxia médico legal es conocer la causa de la muerte pero también el valor que puede tener es inmenso cuando a través de lo que el perito médico Forense está describiendo y está firmando en su protocolo nos está dando las bases de las lesiones que coinciden con tortura con cierto tiempo de sobrevida que tuvo esa persona entonces el que usen instrumentos para tener sufriendo a la gente inclusive me tocó un caso en secuestros que para mí fue un impacto nunca me ha gustado trabajar en secuestros siempre preferir homicidios pero ahí veíamos que había un médico dentro de esa banda de secuestradores para decir ya párale no los sigas torturando vamos a dormirlo vamos a dejarlo descansar les ponían vitamina no sé qué tanto declaró cuando lo detuvieron y después decía ok ahora sí sigan ya lo lo dejé descansar ya va a aguantar más y sigan los torturando entonces el tratar el recibir cadáveres en los que se encuentren cualquier lesión que nos pueda servir para para hablar de tortura pues es algo importante ya acabé ya no me corran ya no se enojen y pues también hayamos la necesidad de poder diferenciar entre los daños que se encuentren en un cadáver que sea por fauna cadavérica por procesos de putrefacción y en los que hayan sido lesiones ante muerte ¿sí? como es las mutilaciones la extracción de órganos etcétera que inclusive pues se puede llegar a casos muy dramáticos ¿no? en los que la gente ha estado mucho tiempo sufriendo este tipo de torturas fíjense que en las encuestas nacionales nos dicen que 64% de las personas en México tienen miedo a ser víctimas de tortura entonces tenemos que luchar todos porque esto termina ¿sí? porque prevalezca el derecho porque se hagan interrogatorios de forma debida se usen las periciales que para eso están para dejar indicios que son válidos y que no se siga aceptando la tortura esta es la venganza del tratón ¿no? me dio mucho gusto estar con este turno muchas gracias con esta exposición que nos dio muchísimas gracias mi querida doctora nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico del doctor Antonio González Emiglio le dieron su reconocimiento mi querida doctora por su participación como un diplomado de tortura muy bien todo lo que nos explicó y bueno desgraciadamente por razones de tiempo pues ya sabe que pasó muchísimas gracias que hay doctora vamos a a la foto en la foto no se va a notar los que hemos sufrido así es nos dio la cara de sufrimiento también y los torturados que están muchas gracias no no gracias 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 gracias